Detrás de una piedra Me senté a escribir Detrás de una piedra Me senté a escribir Al firmar tu nombre Me puse a gemir Al firmar tu nombre Me puse a llorar Ay, 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 ay Me puse a llorar Me puse a llorar Me puse a llorar Donde hay hoja seca No existe una flor Donde hay hoja seca No existe una flor Te vas y me dejas Me muero de amor Te vas y me dejas Me muero de amor Ay, 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 ay Me muero de amor Me muero de amor Me muero de amor Del árbol vencido No queda el temblor Del árbol vencido No queda el temblor Silencio en el nido Soy yo, soy dolor Ay, 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 ay Soy yo, soy dolor Soy yo, soy dolor Soy yo, soy dolor Soy yo, soy dolor Agüita queréis, agüita queréis, agüita de malva Agüita queréis, agüita queréis, agüita de malva Valga o no valga, guambrita, para el corazón Agüita queréis, agüita queréis, agüita queréis, agüita de malva Agüita queréis, agüita queréis, agüita de malva Valga o no valga, guambrita, para el corazón Valga o no valga, guambrita, para el corazón Agüita queréis, agüita queréis, agüita de malva